de la pierna de la muñeca la parte de abajo no se cierre porque esta es la base de la parte de abajo bueno ahora ponemos los dos bracitos también se cose todo en círculo o si no se deja una abertura por debajo yo siempre lo he cosido todo en círculo y 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 bueno como como se cose esta parte de abajo vamos a enseñarle a coser esta es la base de la parte de abajo se 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 toma de esta forma para hacer un cuadro para poder hacer coger el centro de las dos partes por aquí va a coser en la parte o sea en la donde está la marca se coloca la parte del frente donde está la marca y y y como se llama esta clase de de cocido eh bueno no este es un cocido corriente lo que estoy enseñando es a elaborar la muñeca de trapo como se hace porque a veces uno dice ay como pongo la base tiene que quedar igualitico mira y aquí quedó igualitico entonces se voltea esta pieza listo acá volteamos la pieza pero antes le hacemos un piquito donde están las vueltas de la mina lo supéndite no supéndete ¡Gracias!